La torre Génesis cuenta con un total de seis niveles. En el primer y segundo nivel se encuentran áreas de estacionamiento amplias para los trabajadores o clientes que acudan a la torre. En el tercer nivel se encuentra el recibidor o lobby, en el cual las personas o clientes que ingresen al edificio tendrán que registrarse para acceder a las instalaciones y despachos. Con este recibidor se pretende dar la atención y seguridad necesaria a las empresas que laboren en el edificio. En el cuarto nivel nos encontramos con una amplia terraza con áreas verdes y de convivencia. También se encuentra una sucursal de banco y auditorios disponibles a renta para el público. En el quinto nivel se encuentran dos despachos con áreas innovadoras de co-working, baños y cocinetas compartidas. La torre Génesis cuenta con áreas verdes y co-working, baños y co-working, baños y co-working, baños y co-working. En el sexto nivel se encuentran tres despachos con áreas de co-working, baños y cocinetas compartidas. , baños y co-working, baños y co-working, baños y co-working. El cuarto nivel se encuentran tres despachos con áreas de co-working, baños y co-working, baños y co-working. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Torre Génesis cuenta con la innovación de la colocación de ventanas o respiraderos en zonas estratégicas, permitiendo una buena circulación de aire en lugares confinados. Con esto, el aire y contaminantes acumulados en la parte superior del lugar podrán salirse rápidamente. En manera de prevención al COVID-19 y el cuidado de la salud, se colocarán centros de desinfección en los estacionamientos para disminuir riesgos. Gracias por ver el video.